Recupera Margesio, busca Treza, por acá Vega solo, Vega solo, está el remate, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Alberacional! Gonzalo Vega, los 11 minutos del primer tiempo que solo quedó, que solo definió. No lo grita por su pasaje en rentista. Pide disculpas, un error defensivo, el oportunista de Vega para marcar su primer gol en el campeonato. Lo gana Nacional, Nacional 1, rentista 0. Nacional estaba incómodo, pero una mala salida de Rossi termina disparando una rapidísima reacción, en este caso de Gonzalo Bergesio, interpretando como debía la jugada, la posibilidad de devolver la pelota a una zona de peligro, una muy buena descarga contra Vega. Y después Vega, que hasta ahora en Nacional no se había firmado, tiene la gran oportunidad de empezar a tomar confianza con este gol. Sí, la primera que tiene Nacional, y es un mérito, ¿no? Porque la primera va adentro, una jugada, un error en la salida de rentistas. Toda la jugada la trasladó bien Nacional, bien Treza también, en esperar el momento justo, parecía que la perdía, pero descargó bien hacia Vega, y no anduvo con muchas vueltas el ex-rentista. Sacó un zurdazo al medio del arco, arriba, para poner el primer gol tricolor. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport, 8-90! Va saliendo con la pelota Rodales, un envío largo, a campo rival, gana por arriba Marichal, buscaba interceptarla Jim Morrison-Varela, pica la pelota y gana, por aquel lado parada, parada, va, soltando el balón por izquierda, se nos va la primera parte, vamos a ver hasta qué minuto jugamos, la tiene Villar, Villar toca atrás, se vuelve a apoyar en Duarte, corre por este lado González, pica Rodales, acá está el 8, la tiene Andrés Rodales, gana Nacional, 1-0. Vienen soltando la pelota por el medio para Jim Morrison-Varela, por izquierda buscaba Franco Pérez, al borde del área, espera la pelota Villar, no se la vieron, soltaron para Jim Morrison-Varela, ahora sí con Villar, corre el 18, va a darle el remate al arco, ¡Gol! ¡Amarla Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Rentistas! ¡Lo hizo Emiliano Villar! En el epílogo, en el cierre del primer tiempo, el ex Nacional, ahora defendiendo al bicho colorado, la pone contra el palo derecho, de Martín Rodríguez, había hecho méritos Rentistas, encuentra Villar, el gol del empate Martín, al cierre de la primera parte. Una desprolija salida de Corujo, un enganche y queda totalmente perdido, ya en la jugada, mal parado, y después Villar, futbolista que está a préstamo de Nacional, pero como Rentistas paga la totalidad de su sueldo, tiene este plus, este derecho para poder jugar, la hizo pegar contra el palo, un gol que acomoda el empate, en el cierre del primer tiempo. Pone justicia en el partido, ¿no? Porque el partido, y esta primera parte, había sido muy parejo, de todas maneras, la jugada, muy buena individualmente para Villar, error de Nacional, error de Corujo, y después la resolución, con ese remate potente, hacia abajo, inatajable para Martín Rodríguez, Rentistas lo iguala en el final. ¡Golazo! ¡Dicololó! ¡Sport! ¡Ocho noventa! Segundo gol de Emiliano Villar, con la camiseta de Rentistas en el campeonato.